La crispotica hermosa, por fin tenerte a mi lado, con esta noticia de un secuestro que nos dio tantas, tantas enseñanzas, no solamente es verlo, sino el que no conoce su historia tiende a repetirla y eso es una gran lección. Sí, sí, esta ha sido una experiencia maravillosa para todos los que hemos sido parte y hoy estar aquí, ya con este reconocimiento, mejor serie, mejor guión, para mí mejor actriz, que yo creo que estoy un poco en representación de todos mis compañeros, porque creo que todos merecen estar aquí porque su trabajo es impecable, entonces estamos muy, muy contentos. Una gran factura y además creo que se hagan más producciones así. ¿Cómo te ha ido siendo ya producciones para plataformas, diferentes de las que estamos acostumbrados en la televisión ahora a plataformas? No, ha sido increíble, son otros presupuestos, otro tiempo, otros tiempos también, mucho más tiempo para preparar las cosas, para ensayar, para de pronto embarrarla, ¿sabes? O acertar, ¿sabes? Para explorar y eso es increíble, grandes presupuestos y grandes talentos. Y que los traten bien, que te den un camper, que te den cositas no por exigencias, sino porque lo que realmente uno merece para tanto rato es estar esperando. Claro, porque son jornadas muy intensas de filmación en lugares también muy hostiles a veces, entonces tener buenas condiciones de trabajo hace que tú puedas estar preocupado solo por tu trabajo y ya. Bueno, proyectos nuevos, por ende contar algo, pero no se puede contar nada, silencio, silencio, pero ¿estás contenta? Muy, muy, muy contenta, sí. Cuando yo veo esas fotos del pasado que te da risa de Paquita Gallego, de tantas novelas, ¿qué piensas de todas esas cosas clásicas tuyas? Pues, no, pues imagínate, son tantos años, Carlitos, o sea, son, no sé, más de 25 años de carrera, de trabajo, de hacer lo que me gusta hacer, de divertirme, de jugar y eso es invaluable. Repitieron el amor del presidente, bueno, es un personaje increíble, pero a mí me encantaría que repitieran siete veces amada, a mí me encanta. Ay, me encanta. Siete veces amada, el siete vendrá, ay, caracolas del molino. Sí, no, de Bernardo Romero Pereiro, espectacular. Para la gente que pregunta mucho por qué no puede repetir Paquita Gallego, pues, aclarémosle lo que yo siempre le digo a la gente, Paquita no se sabe dónde está el original, dicen que está en Telemundo guardado en una bodega, y si alguien ve este video, por favor, queremos el archivo de RTI para poder volver a ver a Paquita Gallego. Ay, sería espectacular. Un saludo para Carlos Ochoa y sus novelas. Carlitos Ochoa, a ti y a toda la gente que te sigue, que te vea, un saludo muy grande, qué rico verte en vivo y en directo, hace mucho tiempo que no nos encontrábamos, soy feliz de estar acá y de compartir este espacio contigo. Mi beso, por favor. Envídenme, soy Carlos Ochoa, gracias, Cris, admiración total, siempre, 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 y en mi corazón estás. Gracias, yo a ti. Hasta la próxima.